en plan así, eso es uy dios, miren esto, dios no se vendría haciendo el transporte público de la india, pero la pregunta que me hago en este momento es, como sé para donde va, miren 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 no pagan no pagan, esta brutal, super económica y también los trenes los trenes con google mapas uno se puede guiar para donde sea, super fácil a mi que me gusta caminar entonces vean los niños así que obviamente mira al niño Colombia, sí Colombian say hi to Indian Gate so this is the best place ok díganme ustedes como piensan que yo voy a pasar acá obviamente o esperar o correr como hacen todos así uy dios miren esto dios no como les dije en este lugar que se llama el fuerte rojo ya he estado en anteriores videos puedes mirar como es el interior de uno de los lugares también más es que los lugares más turísticos son como el templo lotus el castillo del fuerte rojo el Indian Gate que es donde vamos en este momento templos, lugares como esos que son los más conocidos ya pues obviamente me falta lo que es el Indian Gate que es donde vamos en este momento pero pues digamos que en cierta manera me impacta demasiado pues lo que estoy viendo en las calles aunque intento ver India de la bonita manera como que su cultura intento hacer la forma como lo más bonito sí como que es bonita su cultura me gusta como se visten las mujeres como con esos vestidos coloridos y muy bonitos pero es que a la vez las calles a veces no me ayudan mucho a tratar de verle ese lado o sea es como que uno ve algo súper bonito un templo súper organizado qué bonito bueno pero no me gusta que estén así encerrados qué bonitos los pajaritos no hay que estén encerrados no me gusta eso entonces me impacta demasiado me impacta demasiado la cámara por allá mirando para arriba entonces en cierta manera vamos para ya les dije Indian Gate todos están como siguiéndonos mirando pero bueno ya les diré mostrando el camino este lugar el Indian Gate donde estoy en este momento ya les dije es muy muy conocido no sé si alguien está hablando desde atrás creo que sí entonces nada vamos a seguir caminando derechito de las cosas más impactantes acá en la India es ver tanta tanta cantidad de gente en las calles eso ha sido lo que más me ha impactado pero es que no estamos hablando de gente que por ejemplo no sé está reciclando está no sé algo así como tenemos unos indigentes diferentes en Colombia creo pero es que acá están muriéndose o sea la gente literalmente acá está súper 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 mal de mal estado de salud algunos pues obviamente sin sus extremidades súper flacos re flacos es impactante es impactante ese como ese contraste de la India detrás de esos lugares bonitos se vendría siendo el transporte público de la India pero la pregunta que me hago en este momento es cómo sé para dónde va miren 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 no pagan no pagan no pagan el transporte público o se están colando pero no sé no entiendo esto es algo que me acabé de acordar que pasaba mucho en Egipto en Egipto uno no sabe para dónde van los buses de transporte público moverse en Egipto o eres o sea literalmente o eres de ahí para saber cómo moverte o tienes un amigo para que te explique cómo es el tema resulta que en Egipto hablando estando en la India hablando de Egipto pero en Egipto la gente para parar los buses hace señales un ejemplo pirámides que hacían así que para para donde es que era que para la universidad entonces cierto caso en Egipto ese era como que o sea tengo que saber ahora señales hasta para poder ir a algún lugar si les cuento que acá también ha sido muy complicado el tema del transporte público bueno pero es más fácil por el tema de los tuk-tus los tuk-tus es una herramienta brutal súper económica y también los trenes los trenes con google mapas uno se puede guiar para donde sea súper fácil a mí que me gusta caminar entonces es súper fácil moverse para cualquier lugar aquí solamente me voy a caminar 6 kilómetros y ya entonces sigamos el camino vamos para lo que les dije el Indian Gate y ya veremos lo que pase vean este caos aquí y cómo va a pasar uno acá buena pregunta oh my god supervivencia en la India para cruzar una calle es lo que pasa acá así que nada que temer solamente esquiva esquiva después de esto dígame que me va a quedar grande ahora resulta que estoy hablando demasiado demasiado bien de la India pero es que cómo no en cierta manera hay algo que hay algo que quiero dejar en claro para que las personas de pronto que tienen una mala idea de este hermoso país bueno hermoso de su manera las personas que tienen pues una mala idea de este país aquí donde ven a la gente de acá uy parce decimos nosotros uy parce que gente tan inteligente o sea esta gente ustedes los ven pensan que es que todos son pobres o algo así pero como en todos los países tienen sus riquezas tienen todo en cierta manera esta gente es muy muy pepa es muy inteligente muchos de acá tienen sus trabajos muchos trabajan remotos son re pepas para la computación para la electrónica para para como para cómo se llama eso para programación para la programación también son muy buenos entonces en cierta manera uno juzga sin conocer y eso ha sido muy impactante pues para mí porque pues obviamente ustedes dicen ustedes piensan India esto una cosa y otra pero si lo analizan de una manera esta gente ya conociéndolos conociendo muchos muchos indios en el hostel y todo esta gente es muy 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 inteligente a lo bien a su manera hay algunos que obviamente no que no estudian y todo pero muchos que conozco se las rebuscan más o sea no sé si decir que más que un latino pues no creo pero si se las rebuscan harto se las rebuscan harto voy a poner voy a ponerme el micrófono a ver si de pronto me escuchan mejor voy a poner los micrófonos al celular señores yo soy un poco ay dios mío si re paila de peluqueado pero les cuento que estoy re feliz porque yo soy a veces un poquito pendejo porque tengo los instrumentos para hacer videos geniales por ejemplo los micrófonos pero pues para qué si los tenía guardados y no los usaba entonces en cierta manera vean este audio esta calidad de audio y vean la diferencia al otro video que voy a hacer en este momento sin los micrófonos así que señores la calidad del audio y de los videos va a mejorar a partir de ahora porque yo tenía esto pero no los usaba los usaba es que solo para las entrevistas que hacían malta de los latinos pero ahora resulta que esto lo puedo usar siempre y de diario y aquí ahí dígame si no me escucha perfecto y este vendría siendo el real sonido sin los micrófonos tengo acá desconectados los micrófonos así que así se escucharía los videos si no fuera con los micrófonos así que en pocas palabras la calidad de los videos va a mejorar mucho con el solo con el solo tema del audio a ver hagamos una prueba de audio porque pues obviamente si uno tiene estos aparatos pues hay que usarlos ¿no? o sea yo teniendo estos micrófonos que pueden cancelar ruidos bien costosos también entonces vamos a hacer la prueba de audio estoy haciendo la prueba de audio voy a mirar este video y voy a grabar a todos estos niños de colegio que nos resulta que si estos son niños de colegio niños que están estudiando acá están sacando dinerito las rupias con el escopeta si señores y señoras les cuento que yo a veces soy un poquito pendejo tengo los tengo los elementos pues obviamente como he dicho siempre he intentado mejorar mi calidad de contenido he intentado progresar día tras día mejorar los videos quitar la pena lo que estoy haciendo en este momento ser tan confiado ser así como alegre grabando en las calles que la gente lo mire así a uno obviamente es de un proceso ¿no? no es como que sea tan fácil porque digamos que más que considerarme esa palabra que dicen muchos es como influencer no o sea a mí me gusta más mostrar mostrar la vida real lo que se ve lo que hago lo que hago pero en el sentido de que se puede viajar se puede conocer se puede experimentar estas cosas creo que con los audífonos creo que con los micrófonos se escucha el audio brutal mira los niños super genial el tema de los niños que los salven a uno entonces digamos que en cierta manera si yo me pongo a pensar no sé por qué me daba tanta pena bueno aún me da tengo que seguir trabajando en eso y ya cuando no haya pena en nada señores y señoras videos más originales hablando con gente en la calle y todo eso así que obviamente mira al niño Colombia 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 Sí Dice hola Hola ¿Qué nombre es el canal? ¿Qué nombre es el canal? Kevin Rodríguez Es mi nombre ¿Estás de aquí? Sí ¿De Nueva Delhi? Sí ¿Cómo edes? 16 ¿Y tú? 14 Yo soy 21 ¿Dónde vas a ir? ¿A la escuela? Revolución ¿Estás de aquí? Ok Eso es bueno Esto es bueno Continuas estudiando Bueno En resumen Es genial Que les seguiría hablando Pero pues Nada ¿Sí? 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 Kevin Rodríguez Kevin Rodríguez ¿Sí? 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 Así que tengo mi canal así Así que ¿Sí? 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 Voy a la puerta indiana ¿Sí? ¿Sí? Sí Voy a la puerta indiana ¿Sí? ¿Sí? No es muy lejos ¿Sí? ¿Sí? Eso es bueno Le estoy preguntando que voy para el Indian Gate que es de los lugares ¿Qué piensas? ¿Este es el lugar más turístico en Indi? ¿De New Delhi? ¿Sí? 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 ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? ¿No puede? ¿No puede? ¿Nú puede? ¿No puede? en este vídeo ya esté allá es lo más probable cuando vean este vídeo ya estaré allá en el próximo país sigamos conociendo la maravillosa y hermosa ciudad de la india también que puedo pasar sin que me atropellen dios mío santísimo por fin un semáforo por fin señor no me atropelle un semáforo por fin esta fue mi oportunidad vamos creo que podemos pasar si el niño pasa es porque ella es de acá y sabe cómo es la vuelta sí señores sí señores corremos sólo yo corro y vean adiós hasta hoy no me atropelle miren que la gente es súper amable la gente saluda la gente es de buen ambiente estos son los niños que yo les digo que hay mucha variedad de niños en la calle así es impactante esto es lo que más me impacta creo que a mí me ha impactado más hice un vídeo en egipto sobre la pobreza infantil pero india rebasa rebasa por encima de egipto en cierta manera los niños están en muy y ese celular no sé que los niños están en muy muy malas condiciones de verdad sinceramente me duele ver eso es muy impactante muchos niños en las calles y solos pidiendo comida pidiendo cualquier cosa y nada es muy loco voy a comprobar el audio que tal va pero estoy feliz por el tema del audio también a kevin rodríguez world is my channel jajaja thank you o sea a ver yo digo mi nombre no no sé si de pronto no lo entienden porque me hablo en india en indie pero me pregunto por mi canal de yotas señores nos estamos expandiendo y vea les cuento algo para que vean que ustedes ya se están volviendo una gran calidad vean que en cierta manera ya me están viendo muchísimos países muchos países de asia países de europa países de latinoamérica suramérica norteamérica hasta de áfrica pues egipto me están mirando mis amigos de egipto entonces nos expandimos nos estamos expandiendo brutalmente que felicidad de verdad gracias por ese apoyo tan brutal que me están dando cada día intento mejorar obviamente eso se trata este proceso cambiemos la mano porque me canso de eso se trata este hermoso proceso de vivir y conocer y aprender y mejorar y superarse y arreglar todas esas cosas que me encanta me encanta gracias india me han hecho sentir muy bien o sea desde que estoy en india digamos que haber venido a india hay una palabra hay una frase que me gusta mucho que es todo pasa por algo y todo te deja una elección haber estado en india que la gente me pida fotos que la gente se acerque me salude me hable es como que dije o sea kevin créete tu propio sueño créetelo o sea no tiene que ser ya conocido y todo eso o algo así para que la gente te salude entonces en resumen me tengo que empezar a creer mi propio sueño de que obviamente ir a muchos países que lo conozcan los saluden que compartan sus experiencias que me cuente de su vida que cuenten anécdotas que ayuden a otras personas que den tips que den todo ese tipo de cosas es lo que yo planeo hacer conocer personas que ayuden a otros a viajar y también de mediante los vídeos que estoy haciendo ayudar a que esa misma gente se como que se mueva por el mundo conozca viaje disfrute y estoy muy contento porque no una ni dos ni tres sino muchas personas conocidos y no conocidos han viajado ya como por por esa hermosa inspiración que yo les he dado y eso me tiene muy muy feliz muchos están haciendo voluntariados muchos ya están haciendo voluntarios hasta con la aplicación de wordpackers entonces en cierta manera señores los vídeos están sirviendo los vídeos están funcionando la gente está viajando y ese es mi objetivo que se quiten ese miedo vean yo seis kilómetros caminados por conocer que aquí qué pasa pues no se pierde nada nada simplemente un cansancio de un día y se sigue conociendo qué maravilla una foto típica en india los tuc tucs esto uy mierda pero qué putas es que no sé ni si es para allá si es para acá para dónde o sea acá me voy a meter pero entonces vienen para allá o vienen para acá ay no esto es un caos realmente es muy difícil pero no imposible la cabra